os estoy preparando un vídeo con los preparativos de la moto con la equipación de la moto desde que recogí la moto hasta el día de hoy a 20 días de salir que estamos me falta alguna cosita por ponerle pero prácticamente ya lo que lleva lleva y lo que no lleva pues hay que buscarlo por el camino se busca se buscará por el camino os anticipo que es un vídeo un poquito aburrido o por lo menos eso me ha parecido a mí cuando ya lo tengo medio completo digo esto es un poquito aburrido así que para compensar los al final del vídeo voy a hablar de una cosa que sí sé que os gusta mucho a todo el mundo y que creo que puede ser interesante que es el dinerito o sea los preparativos de la moto por un lado y los preparativos económicos por otro o sea cómo se financia este tipo de viajes os vais a llevar una sorpresa porque no es oro todo lo que reduce vamos a empezar por lo más importante que es haber recibido la moto al final es la protagonista del va a ser la protagonista del viaje fue dura la espera pero finalmente conseguí moto no necesita presentación ya lo que ya la ya os la enseñé en el anterior vídeo que es ya me van a dar la moto Yamaha teneré 700 tiempo bueno nos vamos de paseo aunque el color que trae la moto de casa pues no me disgustaba quería darle un un toque más original o sea quería personalizarla entonces compré unos vinilos y me complique la vida en vinilar la moto que no lo había hecho nunca estaba con mi amigo Javi me dije vámonos para mi casa que los ponemos en un momento y ni fue un momento ni fue fácil ni quedó perfecto pero la verdad le da a la moto un toque muy guapo a veces sobran tornillos y aquí nos han sobrado pegatinas la siguiente espera larga se hizo con la con las maletas y las protecciones que tenía pedida ese wotec bueno se hizo larga y no tan larga porque a pesar de venir de alemania fue todo súper súper rápido así que la recibí como cuando recibimos los regalitos de los reyes magos tanta cajita que alegría vamos a ver que traen estas cajitas aquí dentro no maneras de protecciones para que dármelo soportes laterales bolsa sobre depósito bolsa sobre depósito pues al recibirla no perdí ni un minuto al día siguiente hablé con con nico de de neumáticos guerreros para para que me hiciera un huequito en su taller y montarle todas las cosas a la moto iba a ser un día una mañana pensaba yo que si va a ser mucho más fácil pero al igual que con los vinilos se complicó un poquito al final hizo falta día y medio para poder ponerle todo a la moto bueno pues ya lo tengo todo listo voy a empezar a quitar y poner tornillos no he encontrado hay algún imprevisto que la placa matrícula la tengo cogida con remaches y ahí va algún que otro tornillito o sea que algo tendremos que romper y con la mala costumbre de echarle de todos los tornillos cuando haya que quitarlos me acordaré de que me lo recomendó se ponen los tornillos duros como piedra continuamos con las laterales la del top que se está bien me he partido la empeina del pie pero no se ha notado pues ya están puestas las maletas soportes y maletas y ahora viene vamos a ponerle los bombines a las tres maletas dos bombines por maleta uno el que cierra la maleta y el otro el que coge la maleta al soporte y trae estas dos llavecitas para cogerlo todo y otras dos llaves aparte para sujetar el soporte a la moto porque como el soporte te quita y pon rápido por si un día quieres dar un paseo sin maletas simplemente quitas esto y está desmontado aquí van dos bombines aquí van otros dos bombines y aquí van los otros dos bombines y la tenemos lista también habría que coger esto en la matrícula para que esté más firme pero eso lo puedo hacer un poco a posteriori en el principio las maletas estarían listas voy a ponerme con una cosa que tenía muchas ganas de cambiar la cúpula tiene una cúpula alta que me quita el aire pero creo que me he pasado atento al tamaño de la nueva esta es facilito cuatro tornillos pues continuamos vamos al cubre cárter que tenía las dudas si valía para euros cinco euros cuatro y parece que es el mismo pero el soporte que lleva donde va cogido hace el hueco para él para el catalizador la defensa esto se ha quedado sólido voy a ver si consigo ver qué hago con el conector de los antinieblas el segundo día hubo que volver por el tema de los antinieblas quería respetar el enchufe original de los antinieblas de yamaha y está muy bien porque yamaha trae el enchufe los dos el macho y la hembra lo único que hacía falta eran las patillas que van dentro del enchufe pero las que compré eran muy grandes tuve que comprar unas más pequeñitas para que entraran y la tienda que conozco que vende estos estos temas de electrónica pues estaba a 30 kilómetros así que tocó volver al día siguiente ayer por problemas técnicos no pudimos terminar de montar la completa para los antinieblas hay que quitar estas chavitas y por eso no he terminado de montar la defensa alta porque están los conectores de la antinieblas están aquí en el lateral izquierdo de la moto y me faltaron los pines de los conectores que he de esta mañana comprado entonces voy a desmontar esto voy a conectar ya el antinieblas que tengo ya la preinstalación medio hecha aquí el interruptor, he encontrado aquí una agujerita que tenía por ahí, voy a poner el interruptor aquí aquí tengo todos los cables ya preparados sólo para conectar, lo tenemos chupado así que voy a poner con hechos ya el conector del antinieblas que ya lo probamos ayer los pines que van ahí pero los pines no me valían, eran muy cortos y no entraban donde tenían que entrar así que he comprado estos pines para meterlos aquí vamos allá de las microditas del antinieblas salen estos tres cables dos, uno a cada foco y este al mando y luego salen estos otros se van a la resistencia, dos al positivo y uno al negativo este fusible lo voy a quitar porque si se me funde el fusible aquí es un lío del cambiar como va a ir conectado a las tinieblas original tendrá su fusible en la caja de fusible fuera fusible no creo que haya más que atraer el conector pero no trae los pines los pines los he comprado en una tienda electrónica de automóvil y otra con estas gomitas para que meterla ahí quede cerrado hermético con las gomitas el negro pequeño que es el que avisa que está el contacto dado y el rojo van a los dos cables rojos y el negro va al cable negro facilito, corto y cambio luego enseño el resultado final recibida la moto montadas defensas, maletas, antinieblas la cúpula alta y todo esto lo siguiente era montarle los puertos usb y engrasador de cadena quería poner puertos usb alante para cargar pues todos los accesorios que pueda llevar el teléfono, el gps el localizador de garmin tenerlo todo ahí enchufado delante y aparte poner otro atrás dentro de la maleta pues para otras cosas como el el compresor de aire el boxster o el portátil cosas así más voluminosas para poder cargarla dentro del topcase para acceder fácil donde va instalado el puerto usb hay que quitar los cuatro tornillos de la cúpula los cuatro de los deflectores los que están justo detrás del marcador de velocidad y los dos laterales de la barra del gps de arriba y luego para llegar más fácil donde va instalado el usb habría que quitar el desmontar el foco delantero o sea los cuatro tornillos que van justo detrás y luego dos a cada lado en total son ocho tornillos los que sujetan ahí el foco en la parte de adelante el usb de adelante la idea es conectarlo en el auxiliar que queda libre y el usb de atrás lo voy a conectar a los puños calefactables y va a ir dentro de la maleta de atrás este va metido aquí dentro en este agujerito de aquí y entra justito por la rosca pues no entra entonces vamos a recomerle un poquito hasta que termine de entrar completo un poquito con la dreme aquí hay que respetar el positivo y negativo el rojo al positivo y el negro al negativo hemos hecho aquí hemos puesto un enchufe estanco para quitar el original hemos cortado el original y el marrón corresponde al rojo al positivo y el negro corresponde al negativo antes de montarlo todo vamos a comprobar que está todo correcto pero en principio si el rojo va al marrón y el negro va al negro debería funcionar damos el contacto y nos da estamos funcionando o sea que vamos a montarlo todo deluxe vamos por aquí y vamos buscando de llevarlo hacia donde hacia donde está el otro conector este quedaría aquí ahí vamos a ponerlo aha hay que meterle arroz voy a meterle arroz vamos a ponerle arroz y luego ya voy a meterle arroz y este pues no sirve meterlo por aquí por aquí y con esta presillita vamos a recogerlo con este ya lo tendríamos todo esto recoge lo aquí para que no quede mucho cable por medio. Hemos montado el foco delantero para llegar mejor a la rostrita del cargador usb. Se puede acceder al botón sin tener que destapar para saber cómo va la batería. Pobre maleta. Adiós ganancias. Por aquí vamos a meter la electricidad para poner un cargador dentro de la maleta. El encresador de cadena lo tuve en la KTM y la verdad es que me gusta que eso vaya a la cadena limpita y que puedas engrasar sobre la marcha en un momento. No hay que parar la moto, le das a media vuelta, un cuarto de vuelta al depósito y te engrasa la cadena. Lleva la cadena limpita y engrasada en todo momento. He dejado aquí juego para que cuando subas el basculante y el pegamento que traía para coger el tubito se ha despegado inmediatamente. Entonces le he puesto unas persillas. Estéticamente no está lo más, pero hace su función. Luego lo probaré. Se va chulo, ¿verdad? Ya tenemos lista con sus vinilitos, sus protecciones, sus maletas. Tengo ahí todavía pendiente el tema de la gasolina. Quiero ponerle como unos depósitos para... Lo tengo visto ya, son dos depósitos de dos litros para ganar cuatro litros, cuatro litros que serían 100 km más. No consigo mucho, pero por lo menos para no ir tan justo, tan justo. Pues lo prometido es deuda. Os voy a contar el tema de la parte financiera. Antes de nada quiero dejar claro que este viaje, que llevo mucho tiempo preparándolo y mucho tiempo planificándolo. O sea, lo estoy compartiendo por el último año ahí con los preparativos un poco, pero esto viene de mucho más atrás. Es un viaje que quiero hacer porque me gusta viajar. Me gusta, he descubierto que me gusta hacerlo en moto y además también pues me gusta compartirlo por las redes sociales porque como que queda un registro ahí de todo lo que yo vaya viendo y así de paso lo comparto con todos vosotros. Entonces no es un negocio. O sea, no lo hago para ganar dinero. O sea, como es una cosa que llevo mucho tiempo preparando, pues la parte más importante financieramente hablando es preparar el dinero para el viaje y ese dinero vengo preparándolo después de mucho tiempo ahorrando. Al final no queda más remedio que ahorrar. Luego hay otras formas de que entre dinero. Pues sí, buscar un patrocinio, buscar colaboradores, la venta del merchandising, las reproducciones de YouTube. Pero todo eso no es tan fácil como parece. YouTube es muy complicado. Necesitas tener un mínimo de suscriptores y luego después de los suscriptores un mínimo de visualizaciones. Que por cierto me faltan sólo 160 suscriptores. Sí seguro que muchos de los que veis este vídeo no estáis suscritos. Referente a los colaboradores, pues he tocado de todo un poco y sí que he tenido, he tenido algo de ayuda. Navarro Hermanos me ha ayudado con el tema de la moto. SW Motec me ha ayudado mucho con el tema de las maletas, todas las protecciones y alguna cosa más. Referente a los patrocinadores, pues menos fácil todavía. O sea, yo tengo un proyecto que es una vuelta al mundo en moto que todavía no ha rascado. Que todavía no se sabe ni hasta dónde voy a llegar, ni cómo va a ser todo el tema. Entonces pues le crea incertidumbre a los posibles patrocinadores. Todavía tengo pendiente algunas de algunas puertas que he tocado. Me queda pendiente de un par de respuestas en estos 20 días, pero en principio no voy con ningún patrocinador. O sea, esto lo financio con mis ahorros total. La venta de merchandising. Pues también es muy complejo. Si lo quieres hacer todo legal, que en mi caso, Dios me libre, pagar tus impuestos, tus seguros sociales y todas tus cosas. A los precios de ventas hay que restarles un 20% que se los lleva el Estado. O sea, hay que pagar impuestos. O sea, que si el margen ya es ajustado, cuando le restas este 20%, ahora entiendo los autónomos, se queda en menos todavía. O sea, y si eso le sumamos, que este video se está grabando el 10 de marzo, que ya está todo el lío este de... De Rusia y Ucrania. La gasolina disparada, las materias primas, el transporte. Los márgenes son muy, 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 muy ajustaditos. Pero yo sí quería tener un merchandising de la marca para... A ver, el margen es ajustadito, pero si consigo, por lo menos, para tomarme algún cafelito a vuestra salud de vez en cuando, o echarle gasolina en la moto, bienvenida sea. No le voy a hacer feo. En resumen, después de haber dicho todas esas opciones de financiación, la más clara queda clara cuál es. O sea, llevo mucho tiempo preparando este viaje y todo ese tiempo pues ahí como una hormiguita ahí ahorrando con mi hucha, guardando dinerito, hasta que he tenido el dinero suficiente para poder hacer este viaje. Como siempre digo, al final del video, si todavía estáis por aquí, muchísimas gracias por acompañarme y espero que en los siguientes videos se vean monumentos, catedrales, mezquitas, paisajes impresionantes. Y no estar calentandoos la cabeza yo delante de la cámara, que ya me tenéis muy visto. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.